... ...como este personaje que me saluda desde Japón. ¡Hey, Samantha! Se trata de un furry, alguien que se siente identificado con un animal con forma y atributos humanos. Aunque cueste creerlo, son personas que en su día a día visten así. Este se hace llamar Kinora y está a punto de venir a visitarme. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien, gracias! ¡Bienvenido! 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 ¿Cómo fue tu viaje? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Puedo tocarlo? ¡Bienvenido! 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 Es un robo, en realidad. No, es un robo, es un lobo. ¡Ah! ¡Es un robo! Esto va a ser una aventura. Este lado. Considerarte un furry puede ser algo raro, pero para sensación extraña, la mía. Va a dormir en mi casa alguien que no conozco y que no sé ni qué cara tiene. ¿Y qué es un furry? Hmm, básicamente, furries son personas que le gustan una mezcla entre humanos y animales. Si ves, por ejemplo, The Lion King, ese es el típico furry, como un animal que puede hablar y actuar como un humano. ¿Es este un costum? Para mí, no es realmente un costum. Es como, ¿cómo dirías eso? Me gusta la pasión, como mi personaje personal, lo que he inventado por mí. Ok, bienvenido a casa. ¡Yay! ¡Hala! Esto es tan genial. Me siento como en una película. Es increíble. Quizás tú sí. Ven aquí. Esta es la cocina. Déjame mostrarles tu habitación. ¿Te gusta eso? Sí, me gusta. ¿Te sientes apretado o apretado o algo? Ah, bastante apretado. ¿Puedes beber en tu costum? Ah, puedo, si tienes una piscina. Oh, una piscina. A ver, una cañita. ¿Qué estás haciendo? Esto es increíble. Oh, tengo piscinas. Sí. ¿Puedes tomar eso? Oh, sí. Excelente. ¿Puedes hacer todo? Ah, sí. Y eso es como te bebés. ¡Gracias! 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 Esta es una de las personas más extravagantes y es una de las situaciones más surrealistas creo que he vivido en mi vida, pero es muy interesante que es una extravagancia que te provoca la sonrisa todo el rato, es una cosa muy simpática, es increíble como me ha puesto en un humor maravilloso, simplemente por un traje de un personaje de fantasía. El Furry se fue a dormir sin que le viera la cara y ahora no sé si le estoy preparando el desayuno a un lobo morado y azul o a una persona, tengo ganas de saber quién hay debajo de quinora. ¡Gracias! 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 ¡Esto es tú! ¡Sí! ¡Esto es la primera vez que te veo a tu viaje! ¡Sí! ¡Espera que no estés miedo de mí ahora! ¡No! ¡Venga! ¡Imposible! ¿Estás muy diferente en tu costumbre y en el exterior? ¡Dale! 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 Yo he Franco, en los 22 años y he de ara HERE yaciones de Gallí. ¡Dale! 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 Dogouts, lamentigías Quimas я Babin españolrab nutrients, podras en tu costumbre, car tasas en tu costumbre! ¡Aquí que Fabioso lo hace, ¡es que tal! una parte saludable de mí que dice que no debería hacer eso, debería ser normal. ¿Por qué dicen que es una parte saludable? ¿Por qué definirlo así? No es una locura, vamos a mantenerlo así. Ok. Entonces, comete. Sí. Necesitamos tener energía para el día. Hola. 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 Oh, Dios mío. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿Qué haces en general? En general. Bueno, pues me voy a running around y le puse al gente. ¡Hola! Y yo les amo a gente y de ellos. Y de ellos te sorprecia. ¡Sí! ¡No te preocupes con una combinación diferente! ¡Ah! No es una combinación diferente. Puedo decir, es un poco más aplicado, pero... Ok... ¿Y estos pequeños movimientos que haces? ¿Qué tipo de movimientos son los más importantes? No sé, quiero decir, me gusta hacer esto, o, no sé, solo beso a la gente, no sé, estar nerviosa o estar un poco embarazada. Oh, ¿esto es embarazada? Sí, como los dedos se cruzan juntos. Ok. En realidad, no hay tiempo para ser triste. Siempre hay que ser feliz. Oh, sí, sí, sí. Me gusta eso. ¿Puedes besarte? ¿Puedes besarte? Bueno, puedo darles un beso. Ok. ¿Qué tipo de reacción te encuentras de las personas? Bueno, la mayoría de las reacciones son muy positivas, como... ...los son ríos, esa es la primera impresión. Pero me encanta cuando me dan un beso, o un high-five, o... ...no sé, solo tomando fotos, por ejemplo. Me gusta eso. Oh, espera, hay un niño. Everything is awesome. No es que eres una persona diferente, porque has puesto el primer vestido. Exacto. Es solo tú mismo. Yo soy la misma persona. ¿Como eso? Ok, ¿unos más? Oh, sí, bien. Everything is awesome. Pasear con Quinora es fantástico para los que le ven y para él. No me quiero imaginar cómo se pondrá de contento cuando vayamos a hacer parapente. Esto es lo que hace Quinora siempre que puede. Habrá gente a la que esto le puede parecer una chorrada. Pero yo lo que estoy viendo aquí ahora es que incluso la gente que tiene una cara más seria... ...o de menos amigos, incluso a esa gente le saca una sonrisa. Y al final del día, si tú te pasas sacándole sonrisas a la gente, te llevas una sonrisa enorme tú para tu casa. O sea, que no me parece tan tonta esta extravagancia, ¿eh? Tampoco me veo pasándome el día metida en un disfraz y, en cambio, Quinora se siente a gusto de verdad. Dentro de él se esconde un chico formal y tímido que, vestido de lobos, se desinhibe. ¿Su extravagancia es también un escudo frente a las adversidades? ¿Quieres el cuchillo? Oh, sí, por supuesto, sí. Gracias, muchas gracias. ¡Adiós! ¿Qué estabas como niño? Yo siempre estaba en el bosque, en el bosque, jugando con mis amigos. Nos construimos pequeñas casas, pequeñas casas para niños, como para nosotros. ¡Oh, no! Y yo estaba bastante fuera todo el día. ¡Ok! Y yo realmente disfruté de eso. ¿Estás contento? Sí, yo estaba muy contento. ¡Actualmente, hay una cosa en mi escuela que fue difícil para mí. En el pasado, tenía una gran cabeza. Y estaba muy larga. Entonces, yo hice una operación, una cirugía. Y ellos cortaron mi cabeza. Y después, yo estaba como una nueva persona. Y eso fue un poco diferente para mí. Y también fue el momento cuando diagnó la diabetes. Entonces, todo ha cambiado en ese momento. ¿Cuánto era tú? Yo estaba 16 años. ¡16 años! Entonces, tú cambiaste tu cara y de repente eres diabético. Sí, fue una coincidencia, en realidad. ¿Y con el tiempo? ¿Es que va a ser complicado? Creo que debería vivir mi vida hasta el máximo, hasta que eso sucediera. ¡Ah! Y la cartón. ¡Sí! ¡Even si eso sucediera! ¡Even si eso sucediera! ¡Ah, ok! Do you want to eat some bread? Oh, yeah, if you can... Can you do it by yourself or do you need a help? I probably got some fur inside, so if you make a tiny piece... Tiny? Oh, yeah, that's... Like this? Yeah, put it on my tongue. Ok. Aquí no hay medias cintas, o estás en el personaje o no lo estás. Kinora no se saca el disfraz ni para comer. Y ahora me lo llevo a un lugar sorpresa. Aquí. Dude, oh, wow. You like that? Yeah, I love those. You want to take one of these? Yes, 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 yes. You want to drive? Uh, I would suggest I just sit next to you. Ok. ¡Ay, me encanta! ¡Hola! Hola. Do you remember those cartoons? The one that went, Make me true. Make me true. I feel a little bit like that, you know? Make me true. Yay. Hello. Whoa. And what is it like to live like a cartoon? It's great, it's awesome. Yeah, yeah, yeah. What do you like from cartoons so much? I don't know, it's easy, there are no problems and nothing. It's like, just great. Hello. You really can drink. Nice? Perfect. Yeah. And I just try to make it look like I'm working. What do you do for living key? I'm a software developer. I'm always doing like websites and online shops and such stuff. Do they know as your main job that you refer to? Well, we do have a Christmas party for the whole company. I decided to go there and proceed and I went... To the dinner? To the Christmas dinner at the company? Exactly. And I went inside and the boss, he didn't knew me and he was like, what's going on here? Who's that? And I went to him and I was like, it's me. And he already knew my voice and he was like, okay, well. But he was quite okay with it. I mean, we took some pictures together and it wasn't a big problem. But you know, many times the different things are scary to some people. But is that a reason to hold it back? Mmm, I don't think so. Me neither. Before we get in the carpet, Kinora wants to show me the crazy things that he did for the world. I don't think it's a reference to the worldwide furry community, that group of hundreds of furries. Oh my God! How can you do that? How can you be that brave? I don't know. And you went to China just to do this? Just for that, yeah. It was just for two days, so. How much money did you spend? Too much. But yeah. And by the way, the costume, how much does it cost? Oh, 3000 euros. Wow. And yeah, in Germany we say, if it's a passion, you don't ask for the money, but you don't ask for the cost. I would like to show you something maybe with a few of my friends as well. Yes, please. How about the rat? Oh, yeah. So the German shepherd you see right in front of me there, that's actually my partner. Oh, I see. Okay. So he's a furry as well? Yeah, exactly. And did you meet your boyfriend in the fur phantom? Uh, yes, exactly. Uh, back then I actually have seen only his fursuit and I took a lot of pictures of his fursuit and I was like, yeah, I would like to share those pictures with you. Would you say this is a childish world? I think yes. I mean, it's kind of childish on the one hand, but on the other hand I think it makes you more alive in some way. And you consider yourself childish? Hmm, hmm, I consider myself being crazy. Locura o una actitud infantil? Sea como sea, Kinora ya está preparado para volar. Por momentos, no sé si estoy con un informático alemán que va a la montaña o en la escena final de una película de dibujos animados. Oh, it smells so good. From one to ten, how nervous are you now? Uh, twenty eleven. What a beautiful landscape. I don't want to wait, yeah. That's the only, the next thing you have to do. You can, you have to fly. Just, just, just fly, yeah. Yeah, you could have chosen a bird. Yeah, I could have. Actually, I have a friend who is a bird. I guess this is, this is the kind of situation that you live because you're a furry, right? Yeah, basically, yes, yeah. It's beautiful. It's one of those moments you really enjoy and you remember all the time, and probably, pretty much for your whole life. Are you ready to fly? Kinora, how do you picture yourself in 20 years time? In 20 years? Yes. Probably still standing here and doing such stuff. Yes? Yeah, I think so. As Kinora still. Yeah. And it doesn't matter if I'm old or if I'm not able to do anything anymore. I don't care. As long as I live, I still try to be Kinora and just be myself, I guess, yeah. I'll see you here, I'll see them for a week or so, and we'll start to go by, take a walk, 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 take a walk. Yeah, it was great. Yes. You should do it too, it's really awesome. What did you feel? Just freedom, pure freedom. Yes, you see a wonderful view here, a wonderful landscape, all the mountains. And I was like, wow, it was really good. So when someone asks you in 20 years time, this is too extravagant for such an old person, what would you answer? It's not, it's not. You have to be crazy in life, otherwise life is boring. Thank you so much. Thank you.